Hola, muy buenas, soy bienvenido Leiva, aficionado al bonsai y bueno, en esta iniciativa que ha tenido Mateo, en la que los aficionados al bonsai pues podemos presentar nuestras pequeñas colecciones y con el gran trabajo de Mateo pues él lo presenta al mundo mediante las redes sociales y nada, pues yo empecé en el bonsai en 2011 y con árboles comerciales y demás y poco a poco pues, bueno, he ido buscando por el tiempo y en 2015 formé parte de Raíces duro en el bonsai, que es la asociación del bonsai aquí en Málaga y a partir de ahí pues tuve un asalto evolutivo en el bonsai y a día de hoy pues ya me siento más satisfecho con la colección que más tengo y con los hábitos que tengo, que trabajo y demás. Siempre en la asociación compartimos todos los trabajos y aprendemos entre todos, hacemos talleres, actividades y tenemos lo que es el tema de sustratos y demás pues la asociación tenemos la posibilidad de que los tienen ahí y bueno, poder compartir con más de 40 socios y cualquier duda y demás pues entre todos siempre llegamos a dar una solución al problema que tengamos y la verdad que esta asociación hace que sea más fácil todo y más grande la asociación compartiendo con todos esto que tanto nos gusta que es el bonsai. También voy a mostrar un poco lo que es mi ciego automático en la que Mateo me pidió que grabar un poquito del ciego y explicaros como lo tengo yo, que si puedes sacar alguna idea, alguna idea con ello pues termine. Pues nada, vamos a ello y espero que os guste. Venga. Bueno pues vamos a ver, esta es una pequeña terraza que tengo yo, donde un poco protegido del viento y demás y bueno, un poco, un poco lo que es esta pequeña terraza donde aquí tengo plantas de asentos y como veis algunos uníperos. Vamos a enseñar un poquito. Este es un uníperillo pequeño. Un chinense y tuidagua y bueno, plantitas de asentos. Y bueno, plantitas de asentos. Este es uníperillo otro y tuidagua un poquito más grande. Se ha trasplantado y le hace falta ya cuando ya se recupere. Si este año se da pues le daremos un repasito de formación y demás. Aquí un pequeño proyecto en roca. con otro uníperillo. Una pequeña salida de esta vez comerciales por intentarlo con la especie. Y bueno, ya un poquito de todo. Bueno, sí me gusta tener mayormente lo que son los árboles más fácil posible en maceta y evitar el plástico lo máximo posible. Más que nada, más que nada por la sensación que dan, que dan un poco así, se da otra, otra forma de ver un poco los árboles. Pues vamos a pasar a la otra, a la otra terraza donde ya está dando el sol y antes de que haga más calor vamos a ver los árboles. Bueno, pues esta es la otra terraza. Aquí como veis prácticamente está ocupada entera por todos los proyectos que tengo. Aquí el único problema que tengo que en verano golpea mucho el viento y lo que es el terráqueo en Málaga. Y claro está, el sol que aquí el sol prácticamente da durante todo el día y hay que protegerlo mediante el tordo y demás. Bueno, pues estos son un poco los arbolillos. Hace 11 años pues tenía lo que son los árboles comerciales y demás que todo que tengo algunos por ahí. Y bueno, pues poco a poco he ido la ambición, la ambición, bueno ambición un poco el hecho de querer árboles que te gusten y poderlos mantener y siempre evolucionar hacia adelante y con buenos arbolillos. Bueno, pues este de aquí es un molivo que lo adquirí hace algún tiempo. Tenía el molivo y ahora mismo tiene un problemilla. Y a veces ya se recupera y se pone en marcha. La verdad es que tiene una maderilla bastante curiosa y demás. Y bueno, un poquito grande y pezón pero es algo que me gusta. Aquí al lado pues tengo un fijo. Este lo trabajé no hace mucho. Y bueno, va evolucionando porque está poco allá. Ya ha empezado a brotar. Así que dentro de un par de meses se llevará otro trabajillo y habrá que trasplantarlo para cambiarlo de moceta. Aquí prácticamente los árboles pues poco a poco, claro, no me dedico al 100% a ellos. Pero, pues hombre, las hierbas pues crecen y demás. Poco a poco se las quito porque son muchos y poco a poco. Pues, bueno, plantas de acento por todos lados. Un pequeño almendro silvestre. Y esta es una guzambilla que recuperé hace ya algún tiempo y está en formación. Que tiene un color así un poco peculiar. Que en el vídeo lo mismo no se verá totalmente rasper. Pero es como una hibridación diferente a la que se ve por ahí. Este es un elearno. Que lleva conmigo un tiempecillo. Lo adquirí con... Mediante un cambio. Aquí tengo un mirtillo. Ahí está en formación también. Que ya prácticamente le hace falta un trabajillo. El riego ahora mismo, aunque están los árboles con los pincos puestos, pues no estoy regando con el riego automático. Ahora mismo, el riego es manual. Aquí tenemos un proyectillo de junípero. Este es un pinillo. Que adquirí no hace mucho. La verdad es que es un árbol que... El pino es un bellí. Un árbol que aquí me va muy bien. Está bastante zanote y... Está creciendo bastante bien. Y está creciendo bastante bien.